Un cambio para progresar, un cambio por nuestro bienestar, por usted, por su familia y por su comunidad, vivas debe avanzar. Bienvenidos a una nueva entrega de cápsulas para el progreso y desarrollo de nuestro cantor. Mi nombre es Mariana Greves. ¿Ha notado usted el aumento en desempleo? Bueno, ¿cree usted necesario que creamos proyectos para fomentar y aumentar el trabajo de nuestro cantor? Nosotros le ofrecemos un programa llamado Dame tu mano, ofreciéndole a nuestros jóvenes trabajo cerca de su casa y que puedan seguir sus estudios. Lo hacemos por usted, Camilés Paseña, y por nuestras comunidades. Gracias. Abriendo caminos, sembrando esperanzas. Intégrese al cambio. Hagámoslo juntos. Polinaris, alcalde, ya que vas lo decidió. Vamos todos a votar por Polinaris, alcalde. El cambio es la solución.